Buenos días a toda la ciudadanía. Desde el día de hoy estamos empezando ya a retomar el tema de las cuarentenas rígidas por el tema del COVID. Nosotros abarcamos el trabajo las 24 horas del día en tema de lo que es la colección de residuos sólidos. Tenemos nuestro plan de trabajo. En las noches nosotros estamos disponiendo dos vehículos para que puedan hacer la recolección de todos los microbasurals que se puedan generar en la ciudad. Eso ya es de conocimiento también del COEN para no generar también contaminación y proliferación del COVID hacia nuestros vecinos. Logramos la comprensión también de nuestras autoridades en este tema para que nuestros vehículos puedan circular y realizar el trabajo correspondiente. Asimismo los días domingos que no hay circulación nosotros estamos realizando nuestro plan de trabajo que se va a hacer conocer también al COEN para poder nosotros hacer la recolección de los microbasurales. En este caso no hacemos rutas pero sí recogemos los microbasurales. Si las autoridades no están en el visto bueno continuamos con el trabajo. Si en caso nos dicen no vamos a tener que aguardar al día lunes. Entonces eso es siempre precautelando la salud de nuestros vecinos y la limpieza de nuestra ciudad. ¿Cuál es la enfermedad de los trabajadores de mapa? Bueno gracias a Dios no tenemos aún contagiados tenemos una persona aún aislada las cuales ya estamos aguardando las respuestas del seguro porque ya se hizo las tomas también. Pero en tema de los demás compañeros aún estamos trabajando con toda tranquilidad gracias a Dios no estamos con ninguna persona con positivo por el momento. Pero esperemos que nos llegue a la entidad también porque este del rebrote está causando mucho miedo a toda la ciudadanía.